La palabra Nietzsche fue la palabra más grande de decir libertad. Aero hizo un gran trabajo de hacernos sentir como que bueno, tenemos una orquesta. Él se metió por ahí, se metió con el bailador, con el pueblo, con la gente. Dejó la mesa servida. Las letras de Nietzsche son un lenguaje totalmente diferente al de la salsa tradicional. Hay un retrato de una Colombia y de una época de esa Colombia. Las poesías y vivir de los chocuanos ha vuelto, digamos, música. Hay muchísima metáfora. El brass tiene una característica muy especial. Que no son solamente los sonidos, sino toda la herencia africana, toda la herencia del pacífico colombiano. Nietzsche es barrio, es calle, es el pueblo. Entonces por ahí va la cosa, ahí va la regla. Nietzsche, salsa, negros. ¡Que viva Karim, mi gente! Y eso es lo que trae José en esta nueva producción. Trae lo que el público en este momento de Nietzsche quería, que eran los tarros, esa fuerza de la salsa. Hoy estamos poniendo en escena la primera producción del grupo Nietzsche, que se hizo sin la presencia física del maestro Jairo Varela. Muchas gracias, Cali. Dios lo bendiga. Son 35, el grupo Nietzsche es Jairo Varela. ¡Gracias!